Chicos estoy muy enojado en sello, si ya se que ya se hartaron de mis explicaciones pero ahora paso algo que en sello me hartó tanto que miren chicos, vamos a entrar, como ven en 6 de recé, aparece 20 de 30 chicos, dijeron, ay dios mio, entonces surbing cuate como 4 partidas exactamente amigo, porque hoy grabé este video anteriormente, créeme que el video me salió tan perfecto que ganaría bastantes likes, en serio, es que no me quedo tan perfecto, tan hermoso, porque al final tuve una partida con un lobo que casi me mata, pero lo maté así bien padre, con una escopita así, mi niño quedo tan hermoso que era lo quería subir, pero me di cuenta que todavía tenía videos grabados y tuve que eliminar unos para poder subir los videos, ya tengo que borrar videos cada día si me tiene que salir perfecto o no chicos, pero bueno, estamos aquí con este video, ya no hay que quejarnos, no, malo es que si, el video pasado les voy a dar un resumen para que no me sienta tan mal, pues si, paso lo del lobo, pues falla algunas cacerías, pero finalmente logre y estuve ganando dinero para poder lograr comprar algunas cosas, ven que ahora ya solamente me falta la estabilidad, no se, a tu cuanto cuesta, cuesta 500, tenemos que rejuntar 500 para poder comprar la estabilidad, pues bueno, para poder tener esa cacería, no, por eso, por lo mientras he estado jugando con la serie de rifle, para poder ganar dinero, y bueno, vamos a comenzar ya el game, ya, ya tenemos 9 de 10, así estaba también el video pasado, 9 de 10, si, desde que dice ya no sale, bueno, el chiste ahorita es matar a un carnero, no, así que, pues vamos a comenzar, ya no hay que llorar, bueno, para mi, porque yo creo que, a mi no me fue tan mal, de hecho, si estuve llorando un poquito por eso, pero, vale, le dimos el carnero, es que lo tenemos que hacer, a pésimo, ah, le disparé en el cuerpo, no le di un corazón, es que, en serio, tienes que, Dios mía, es que todavía sigo pésimo, no le atino el corazón, y aparte como el mouse se mueve y esto es de, bueno, yo lo descargué de ordenador, por supuesto, pues bueno, eso fue lo que pasó, no, ah, vale, pues, tenemos 436 otra cacería, eh, vamos a, creo que escuché map que tenemos que matar 2 carneros, bueno, sí, supone, ah, sí, matar 2 carneros de Dal, bueno, no sé si estos se llaman exactamente 2 carneros de Dal, pero bueno, no importa, cerdillo ponte feliz, chicos, ya sé que, eh, te has, que has puesto mal día, pero, tienes que concentrarte, vale, 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 corazón, ahí está, perfecto, otro, 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 ah, es que esto, no sé qué es, perfecto, perfecto, pero tenía uno, oh, exactamente en el corazón, espero, oh, fue en el cuerpo, rayos, creí que era en el corazón, pero la primera me salió perfecta, eh, ya sé que estoy, tal vez, gastando dinero a lo loco, pero es para poder estar en la casa de estos chicos, oh, ya estamos en la, oh, oh, ya está, ya subimos a nivel 5, sí, cierto, el video que se supone, oh, ganamos también, no, lo perfecto, este, ah, energía también, eh, por 5, por 5, bueno, antes de comentarles quería decir que también esta, les decía que esperamos ya subir a nivel 5, y vaya, ya subimos a nivel 5 y lo tengo, esperamos clavar, ¿no? Eh, vaya, pues, ya podemos, ya nada más que nos falta la potencia, ¿qué es esto? La potencia, y ya, creo que ya podemos ir a la cacería, ¿sí, señores? Excelente, ya, bueno, vamos a ver qué nos espera esta cacería, perfecto, perfecto, a ver que tenemos que matar, mata a un cardero desde al perfecto, un exitoso, va, tenemos que atinarle bien y tenemos que ganarle a la primera para poder ganar bien, ¿vale? Uf, creo que sí le dieron el corazón, en el cuerpo es sencillo, no le alcanzo a dar el corazón, bueno, logramos nuestro objetivo, pero quería yo darle en el corazón, ¿sabes? Bueno, no importa, chicos, no importa, ay, perdón, el chiste es aprender casi, jeje, bueno, ya, ya me estoy aprendiendo un poquito más, oye, no jugué, ah, maldición, no jugué el de, ah, Dios mío, no, no jugué el que yo debía, perdón, mis chicos, perdón, fue una serie de listas, diablos, y no me di cuenta, ay, bueno, podemos sí comprar la estabilidad, a ver, ya, ya, ya podemos ir a esa cacería, ¿no?, según yo, sí, chicos, ahora sí, vamos a esa cacería, vamos a matar a un capitán con un disparo en el corazón, ahora sí no le tengo que dar al pulmón, chicos, esto va a estar difícil, porque, ¿ese es un capitán, en serio?, uff, vaya que sí es un capitán, vaya que sí, miércoles, 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 largamos, largamos, y ahora sí está moviendo, diablos, ajá, ay, Dios mío, seguimos, seguimos, chicos, es que, esto es increíble, seguimos, seguimos, no nos podemos vendir, va, ahí está, ya, perfecto, le dimos a mi corazón, ¿sí?, excelente, excelente, le dimos a mi corazón, viento, y vaya que subimos de nivel, ganamos 1476 y dos de esas cosas no, 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 mira, acá están las cinco presas para completar esta región, diablos, pero vaya, 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 chicos, es que esto es tan, tan interesante, en región de Texas, eh, wow, acasar incluye todas las mejoras, uy, 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 más información, no, después no, bueno, después, ya sea, oferta única seguro que quieres dejar, no, gracias, la verdad, no quiero, porque, la verdad, no, es porque, prestamos cosas de perros, echa un vistazo, a ver, vale, vamos a echar un vistazo, ah, miren, qué bonitos perritos, Jesucristo conoce tu primer perro, oh, sí, 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 vamos a comenzar a nuestro primer perro, amigos, esto es, uy, o ver, a ver, uh, un pastor alemán, excelente, bueno, según, no sé si sea, pero bueno, has encontrado tres vales de pastor alemán, genial, para obtener tu nuevo amigo, necesitas diez en total, consigue más recompensas, toca el botón central, pues, aquí es también para conseguir bonus, pero, vale, enhorabuena, ya puedes salir a cazar con tu nuevo perro, toca, vale, para, para ver las nuevas regiones, excelente, vamos a ver las nuevas regiones, ay, qué excelente, ya tenemos, oh, vaya, un, un lobo gris, un perro gris, ya iba a ser, toca siguiente y trata de encontrar al lobo gris, uy, 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 es que yo no sé cómo se maneja esto, por Dios, pero bueno, vamos a probar, toca cazar para comenzar la misión, eh, chicos, no sé cómo se hace, pero vamos a intentarlo ya para poder acabar mejor este video, y ya en el siguiente video podemos comenzar esto, bueno, me siento satisfecho con este video, porque el video pasado, pues, ya saben, estuvo tan hermoso que maté un lobo gris, pero, vamos a ver si también nos volvemos a encontrar con este lobo gris, yo creo que va a estar intenso, así que esperamos que el próximo video también vaya a estar bien, y ya deje de agitarme para no poder hacer, así que vamos a la cacería, chicos, descargando contenido de la misión, eh, yo también quisiera volver, pero vamos a grabar un poquito esto, eh, a ver qué, qué nos va, a ver, caza de depredadores, 40% de probabilidad de encontrar al lobo gris, uff, 40%, vaya, recompensa por éxito, recompensa de estrellas, eh, no sé cómo se controlaría esto, la ve, uy, qué es esto, que tengo que hablar, eh, uy, ay, un oso, corran, qué hice, gran cacería, aún necesitas encontrar un lobo gris, entrena fuerte olfato y complexión de tu pastor alemán para mejorar tus posibilidades, recompensar, eh, bueno, me gané algo, pero, mmm, maté un oso, eh, vaya, no sé por qué rayos no tuvo sonido, pero, bueno, hable menos del perro y entrena a tu nuevo amigo, opciones, a ver, vamos a ver, entrena a tu perro, a tu perro para aumentar la probabilidad de encontrar lo que estás buscando, tanto, a ver, vamos a entrenarlo, aquí, aquí tu perro puede entrenar su fuerza justo lo que tu perro necesita ahora, entrenamiento instantáneo gratis, eh, bueno, vamos a ver, vamos a utilizarlo gratis, gran trabajo en equipo, ahora la probabilidad de encontrar al lobo gris es mucho mayor, continúa con el entrenamiento de tu nuevo amigo, consigue más perros y consigue todas las estrellas por cazar a los jefes, buena suerte, uff, eh, vaya, eh, mejor, eh, seguimos atrás, no sé por qué no tiene sonido, es lo que me está costando trabajo, pero, bueno, vale, este, vamos a elegir otra vez de la cacería, vamos a ver si podemos matar a este ciervo de circa, o algo así, ah, no, aquí, aquí, ah, no, es mata un colmillo negro con un disparo en el corazón, ah, vamos a comprar todas estas, a ver, ¿qué tenemos? tenemos dos mil setecientos cincuenta y uno, podemos comprarlo, a ver, vamos a mejorar, eh, uy, pero cuesta bien, bueno, cara, bueno, la munición siempre cuesta cara, en mil quinientos setenta, nos queda mil ciento ochenta y uno, eh, vamos a ver qué más tenemos que mejorar, la cañón, si es cierto, quinientos cuarenta y cinco, muy bien, uy, nos bajó muchísimo, tenemos seiscientos treinta y seis, no importa, vamos, es que a mí me gusta casi ganar dinero para poder ya, no sé, no, el zoom también, cuatrocientos ochenta si nos alcanza, y yo creo que ya no nos va a alcanzar más, ya tenemos ciento cincuenta y seis, obviamente, y, en efecto, nos, tenemos que ganar trescientos veinticinco para poder ganar la de la, este, habilidad y la culata, ¿no, chicos? Bueno, vamos a, este, hacemos otro serie de rifle, y ya con eso acabamos este video por hoy, y mañana seguimos, vamos a ver qué, si no, perdón, de la cacería de perros o algo, ¿no? Eh, vale, eh, nos quitamos diez de diez y comencemos con esto. Mata un ciervo de estica adulto con un disparo en el pulmón. Ah, perfecto, y yo que soy fanático de los pulmones, según yo, porque esa es mi estadística. Eh, vale, este, este es el ciervo, supongo, eh, vale, 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 y lo matamos, perfecto. Sí, es que el disparo de pulmón es mi especialidad, ¿no? Ay, no. Y vale, eh, completado, mata un ciervo de estica adulto con un disparo en pulmón, recompensa de cacería trescientos dieciséis, recompensa de cacería cuatro XP, y disparo en el pulmón cinco dólares, o bueno, les decimos que siempre les vamos a decir billetes verdes, ¿no? Así que cinco billetes verdes, chaval. Y bueno, eh, creo que eso ya lo vamos a dejar por aquí, eh, porque la verdad ya estoy incansado y todo eso, porque me pasé como media hora tratando de recuperar la grabación, pero bueno, eh, pues estamos de regreso otra vez y pues ya sabemos que siempre hay que seguir adelante y aunque nos tengamos frustrados y enojados y tristes, siempre hay que seguir. Bueno, chicos, eso fue todo, espero que les haya gustado, un saludo a todos y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chau.